Los imperdibles tacos de aporredillo y un buen café nos hicieron más amena la levantada temprano. Desde la salida del puerto ya todo pintaba para que la suerte no sonriera, Ramiro fue el primero que enganchó. Franco les siguió con un excelente trabajo en la caña, apoyado por su papá, quien en todo momento estuvo al pendiente de que no se soltara. La aparición de los primeros delfines nos causó emoción sabiendo que los atunes podrían encontrarse cerca. Ramiro y yo tuvimos la primera posibilidad de un doblete. Lamentablemente a mi compadre se le soltó de la línea. Ramiro y yo tuvimos la primera posibilidad de que los atunes podrían encontrarse cerca. Afortunadamente y gracias a la abundancia de Jureles, a los pocos minutos ya estábamos peleando nuestro siguiente parro, pero esta vez con mejor suerte. Música Los Jureles seguían picando, pero el capitán Pochotani seguía insistiendo con diferentes curricanes en busca de algo mejor. Mientras Ramiro trabajaba un pez y yo recogía la línea, algo se enganchó en la mía. Música 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 Finalmente logramos subir el tambuscado a Tulio. Música Otro doblete de Jureles se logró por Están y Ramiro, aunque esta vez Están lo buscó casteando con una caña más pequeña. Música 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 Antes de dejar el agua, un último tiro con la caña de castear nos dio un curel que fue el cierre de una extraordinaria mañana. Música Música Con la alegría de tener a la familia reunida en la cabaña murciélago, nos deleitamos con sashimi de atún y una deliciosa talla. Música 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 Música